Inicio de semana bien vinculado y contagioso. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Lo lograron. Vinculación directa de Verónica Abad en el caso Nene la deja al filo de convertirse en la más flamante ex vicepresidenta de la República. Fin de semana de convenciones. Pachacutic y el PSC realizaron sus convenciones donde no presentaron a sus precandidatos, pero dejaron campo para la especulación. La ultraderecha gana en Europa y por alguna razón hay latinos felices al respecto. Los triunfos de Le Pen en Francia y de partidos de ultraderecha en Alemania, Bélgica y Austria nos dan un tufito a que se viene un nuevo tío Adolfo. Despídense que se nos va. Es la frase que uno puede decir a partir de hoy. La Fiscalía presentó senda investigación sobre el caso Nene, donde presuntamente habría un sistema de cobro de diezmos por parte de Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad. Hasta ayer el caso solo lo involucraba a Barreiro, pero hoy Fiscalía presentó un video donde sin muchas vueltas se la vinculaba ya a la vice. A su contratación por disposición directa de la señora vicepresidenta de la República, así como información telefónica a través de las cuales se determinó la presunta participación de la señora Verónica A en esta causa. Bueno, no es como si fuera sorpresa, pero como si fuera poco, el medio incautado desde Televisión presentó a través de su noticiero este reportaje, donde vincula a Abad a una estructura de trolls, cuyo objetivo sería, según este reportaje, desprestigiar al presidente. Según varios centros de inteligencia, existiría una red que fue activada por la vicepresidenta Verónica Abad para afectar y desprestigiar al presidente de la República, Daniel Novoa, y su esposa, Lavinia Balbonés. Nótese cómo mencionan a centros de inteligencia que habrían dado esta información, pero nunca dicen un solo nombre de los dichosos centros. Es rigor. Pero el fin de semana pasaron cosas. Se dio la Convención Nacional de Pachacútic, donde el presidente de la Conalle, Leonidas Issa, dio un discurso. ¿Qué están decidiendo? Porque piensan que si es que vamos a un proceso electoral, la gente ya no va a levantar a las calles. No, señores. Aquí, en primera instancia, si tenemos que ir a las calles, compañeros, nos vamos, pero jamás dejaremos someterse con las políticas del FMI. Y bueno, con esto uno diría que ya tenemos candidato presidencial de parte de Pachacútic, pero en este país todo puede pasar. El otro lugar donde también hubo convención fue en Guayaquil. El Partido Social Cristiano también hizo su fiestita y hasta se dio tiempo para pegarle la cola al boom. Bueno, no, 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 no. Pegarle el TikTok al gobierno. Que unos sigan bailando en TikTok. Nosotros nos vamos a poner a trabajar por este país. Y ahí mismo se mencionaron nuevas incorporaciones a la bancada social cristiana. El presidente del partido, Alfredo Serrano, mencionando a la asambleísta Sofía Sánchez como nueva incorporación. Dar a los sectores populares de este país. Me refiero a la asambleísta Sofía Sánchez de la Soaía, aquí presente. A esto agréenle que ya se rumoraba que la mismísima Gisela Molina también está en conversaciones y que Jan Topic también estuvo en el lugar. Pero en todo caso, lo que parece que dice el PCC con esta convención es sencillo. Cronfle y Paslech son su carta de campaña por el momento. Exacto. Aunque nos atrevemos a decir que el binomio se sabrá mucho más cerca de la época de inscripción. No espero nada y estoy desilusionado. Igual, eso no detuvo al líder histórico del PCC, Jaime Neboch, de declarar hoy y lanzarse algunas críticas al gobierno de Novoa. Pero conceptualmente el país no camina, pero sí hay que exigir un cambio en la forma. ¿Usted conoce algún sector, uno, de los que hacen el crecimiento que ya no existe, porque ahora hay decrecimiento en Ecuador? ¿Algún sector que esté bullante en el Ecuador hoy día? Y sí, aunque diga que se llevan bien y todo, ya sabemos que Daniel no requiere de mucho para pelearse con cualquiera. No, pa' probo, Dani, pa' probo. Y si tenías ganas de migrar a Europa, piénsalo de nuevo. Las elecciones del Parlamento Europeo terminaron el domingo y los resultados son muy buenos para la banda de admiradores del tío Adolfo. La ultraderecha arrasó en Francia, tanto así que el presidente Macron aplicó una muerte cruzada express, disolviendo el Parlamento y convocando a unas nuevas elecciones debido a la victoria del partido de la ultraderecha, Instamarine Le Pen. Después de haber consultado a los partidos en la línea del artículo 12 de nuestra Constitución, he decidido darles nuevamente la elección de un futuro parlamentario a través del voto. Hoy disuelvo la Asamblea Nacional. Tranquilos, que igual no es que pase mucho, solo renunció el primer ministro de Bélgica y la ultraderecha latinoamericana está celebrando. Como por ejemplo Javier Milley, que celebra el crecimiento de las nuevas derechas en Europa. Ustedes pongan en los comentarios, ¿les gustan las nuevas derechas o son más de jugar con Messi? Y si les gustan los perritos, solo vean a este gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.